Angélica Rivera estrena nuevo look, de regreso a los 90. Como actriz, Angélica Rivera siempre tuvo que estar guapísima para posar o actuar frente a las cámaras, pero ahora como primera dama tiene que estar muchísimo más al pendiente de su arreglo porque representa a México tanto aquí como en el extranjero. Por lo anterior, no es sorpresa que frecuentemente se haga algún cambio de imagen, pero no fue ella quien presumió su nuevo look, sino su maquillista Alfonso Weitzman, quien subió una foto de ella a sus redes sociales admirando la nueva imagen de la esposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, amó este look con fleco guapísima, escribió el maquillista junto a la fotografía. Hace unos meses, Angélica lució un rubio mucho más claro con reflejos rubio platino, y ahora decidió hacerse el flequillo y aclarar un poco más el color de su cabello, lo que la hace ver más juvenil y moderna, al grado de que a algunos usuarios su nuevo estilo les recuerda el que utilizó en los años 90 durante su participación en la telenovela Alcanzar una estrella 2, del cual se desprendió el grupo musical Muñecos de Papel, del que ella formó parte, Chivitab, ella es muy bonita siempre impecable y con su nuevo look espectacular felicidades a Weitzman y ella, Carola Hill, el mismo look de los 90's, hay que evolucionar, la marujata, pensé que era una foto de cuando, Muñecos de Papel, Jacqueline Steffi, guapísima, el trabajo de calidad, siempre daré excelentes resultados, Andimbr, se ve guapísima, ese color le queda mejor, ahora vuelven los flecos, Sonny Centeno, quien es, la primera dama, o mucho filtro o se hizo algo, super bien se ve 20 años menos, lo que nadie puede negar es que se ve guapísima y que, como muchos de sus seguidores dicen, por ella no pasa el tiempo porque se ve muy bien a sus 48 años, casi como lucía en su juventud, por Celeb.mx, 13 de noviembre de 2017